Disponible en venta esta cámara marca RCA, la caja está un poquito estropeada por mal guardado pero está en uso 100% operativa, trae su cable para conectarlo a la computadora, la cámara utiliza dos baterías doble A, es bastante fácil y sencilla de manejar la cámara tiene capacidad de almacenamiento de 253 megapíxeles, almacenamiento interno y tiene igual una ranura para poderle colocar una memoria, la cual puede ser SD o microSD con su adaptador, la cámara graba bastante bien, toma fotografías esta cámara graba en 1.3 megapíxeles y puede tomar fotos de hasta 8 megapíxeles en su menú, pueden encontrar entonces toda la información, disponible en venta, en el enlace en la descripción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!